Es una noticia que les va a dejar de piedra, y que ha revolucionado las redes sociales al conocerse. El gurú de Sánchez, su cerebro, el consultor político Iván Redondo, asaltado por los aires brutalmente tras conocerse una información demoledora sobre él, cobró más de 200.000 euros de Luis Bárcenas cuando, antes de fichar por Pedro Sánchez, trabajó como consultor externo del PP y para alguno de sus líderes regionales o municipales, como el catalán Xavier García al violo del extremeño José Antonio Monago, de cuyo gobierno llegó a formar parte como consejero. Es la denuncia que contiene el explosivo libro Iván Redondo, el manipulador de emociones, una investigación del periodista Graciano Palomo publicada por la esfera de los libros que repasa la trayectoria del todopoderoso director del gabinete de la presidencia del gobierno, el hombre que más poder acumula en España sin haber pasado por las urnas. Según explica Palomo, los cobros recibidos por Redondo de la mano de Bárcenas están en un documento en su posesión que reflejaría un pago anual de 207.000 euros en el año 2009, por asesoría, un servicio que se cortó al no sintonizar las estrategias del especialista con las necesidades y las formas del equipo directo de Rajoy. Él quería aplicar lo que ya aplicó en Extremadura y ahora aplica con Sánchez, pero no gustó. Se trata de manipular emociones y destruir al adversario, explica el autor, poniendo un ejemplo de cómo se comportó contra el socialista Guillermo Fernández Vara para lograr que Monago llegara a la presidencia de la Junta de Extremadura. Se llegó a jugar con la idea de gastos y costumbres en locales del enocinio y con abuso de la bebida, siempre según Palomo, en referencia a quien denomina como el gran mandanín de Moncloa, al que resta no obstante capacidad profesional, diciendo. Copia y plagia todo. Ha copiado de Obama lo de España 2050. De Chávez y Venezuela la destrucción de la senadnetea y hasta lo de tirarse por un barranco con Sánchez está plagiado de una serie norteamericana, apunta en su investigación. Palomo le reconoce un mérito, no obstante, es estajanovista con el trabajo. Se levanta a las 5 de la madrugada y, cuando Sánchez ya ha desayunado y corrido un poco por Moncloa, le tiene preparados todos los papeles. Por eso el presidente nunca le va a dejar caer, sabe que caerían juntos. Pero ahora, al conocerse ese pago de Luis Bárcenas que ya ha revolucionado a muchos españoles, veremos si no acaba cayendo finalmente. Gracias. 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 Gracias.